¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Bogotá vivía esta mañana de jueves problemas de movilidad por el inicio del paro de actividades que se extendía a otras ciudades colombianas en protesta por las políticas del presidente Iván Duque. En la capital, el sistema de autobuses por carril confinado Transmilenio tenía bloqueadas varias de sus estaciones desde las seis horas, hora local, y se espera que el problema se agudice conforme avance la mañana, en una jornada con ley seca ante las 16 marchas anunciadas. Se trata de un paro nacional que aglutina diversas demandas en materia económica, pero también contra la violencia de las semanas pasadas contra líderes sociales e indígenas, además de la ejercida contra manifestantes por parte de la policía. La jornada recoge demandas de mayores recursos para las instituciones de educación superior, así como alto a la violencia policial contra estudiantes y académicos inconformes. Por su parte, el sector obrero, primer convocante a la movilización, se muestra inconforme por la tasa de desempleo superior al 10%, la cual coexiste con el 3.3% de crecimiento de la economía en el trimestre julio-septiembre. La violencia que se ha registrado contra comunidades indígenas y líderes sociales también juega un papel importante en esta jornada, en particular por la muerte de varios menores de edad en una operación militar. El problema, sin embargo, radicó en que esas muertes fueron ocultadas por el gobierno colombiano, lo que obligó a que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentara su renuncia el pasado 7 de noviembre tras ser reveladas, recordó la edición electrónica del Espectador. El paro nacional de este jueves se encuentra al presidente Duque con la cifra más alta de desaprobación de su mandato, 69%, en un marco de versiones en las calles colombianas sobre mayor edad para el retiro, menores salarios a los jóvenes y fin del organismo pensionario colpensiones. El gobierno de Duque ha desmentido esas versiones señalando que no tiene la intención de tomar esas medidas ni ha presentado iniciativas al respecto, pero la incredulidad ciudadana se mantiene. La situación en las pensiones aparece como grave, dado que 44% de los trabajadores colombianos gana menos del mínimo, por lo que quedan excluidos de recibir una pensión a menos que hagan aportaciones voluntarias. Lo anterior significa que de los más de 8 millones de afiliados al sistema pensionario de Colombia, solo 3 millones alcanzarían pensión, luego final de su vida laboral.